Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Santiago, estoy en la ficción de carros de pedales hace 22 años. Gracias al señor Gilberto Rodríguez que me indujo a este hobby tan bonito. Cada año que pasa se van consiguiendo carros de pedales aquí mismo en Puerto Rico, como fuera de Puerto Rico. Lo interesante es que al mostrar la colección han surgido otros nuevos coleccionistas que han tenido mucho interés en integrarse tanto en los carros de pedales como en juguetes. Y eso me ha parecido bien interesante en la documentación y que surjan nuevos coleccionistas. Al igual que los niños que vienen y se retratan y disfrutan esto, pues yo creo que estamos poniendo una semilla para que esos niños estén en el deporte del automovilismo. Hay carros que están restaurados, hay otros que están sin restaurar, como tienen pintura original para que no pierdan el valor. Los go-karts son unos autos que regalaban pepsos en 1960 y quedan muy pocos en Puerto Rico porque la gente los desmontaba para restaurar y así se quedaban y se llegaron a perder muchos carritos de estos, estos go-karts. Y al igual que la bicicleta que ha crecido en Puerto Rico grandemente el coleccionismo, al igual que ya se consiguen piezas, hace muchos años atrás no se conseguían piezas. Había que visitar a la isla, a los pueblos llanos, porque los pueblos obviamente montañosos había menos bicicletas. Ya hoy en día con la tecnología internet, otras variables, pues hay más accesibilidad a conseguir más piezas para todo esto, juguetes y bicicletas y go-karts.